Y tenemos aquí el Redmi Note 11 con un color bastante bonito, un azul como entre brillante y un módulo de cámaras que está de poca madre muchachos, bien bonito, aplausos para Redmi que hizo un buen trabajo en este dispositivo de entrada, ya que cuenta con un procesador Snapdragon 680 con una pantalla AMOLED a 90 Hz y aquí ya dimos un salto. Con doble altavoz Hi-Res optimizados por Dolby Atmos Digital, también tenemos un Game Turbo actualizado con una versión Android 12 que va a estar a la vuelta a la esquina, pero tranquilos, tenemos Android 11 pero con MIUI 13, eso está bastante genial. Y vamos a hablar de dos juegos, el Genshin Pack que vendría a ser el más alto, el más mamonazo de todos y también vamos a hablar del PUBG Mobile. Y primero, hablemos ya del Genshin Pack, pensé que con este procesador no iba a correr el Genshin Pack y sí, corrió muchachos, sí lo corrió y lo bajamos a 20 FPS y corrió de una manera excelente y nos podemos divertir por mucho. Ya que nosotros no probamos ni 5 minutos ni 10 minutos los dispositivos, los probamos por varias horas, casi 8 horas o 7 horas dependiendo de nuestro tiempo, porque si nos pagaran por jugar ya seríamos millonarios. Entonces, tenemos aquí ya en la entrada del Genshin Pack y nos ha dejado un buen sabor de boca, debo decirlo, porque si nos ha dado buenos resultados, hay que otro lagazo ahí si lo ponemos a 30 fotogramas por segundo, entonces si lo bajamos un poco más, sí vamos a tener una buena jugabilidad. Ya que sí, la GPU se comportó de una manera excelente con unos gráficos ahí que está bien, por ser un dispositivo de gama de entrada no podemos exigir más porque yo lo catalogo como un gama media baja, no es baja baja, es un media baja. Entonces, podemos ejecutar el Free Fire de una manera excelente, Call of Duty Mobile también, el PUBG Mobile también, el Genshin Pack también lo podemos trabajar también. Miren estos los resultados, ustedes podrán darse cuenta que no hay ahí un lagazo, no, porque lo hemos bajado y también vamos a ejecutar el PUBG Mobile que más adelante. Miren estos gráficos, ahí corre de una manera excelente y estaba corriendo bastante bien, 30 fotogramas por segundo y va como bala, de que lo podemos subir, lo podemos subir, pero no es recomendable, este no es un gama media, no es un gama media premium, no es un gama alta premium, no lo es. Es un gama bastante convencional y por el precio que tiene este dispositivo no podemos pedir más, ya si queremos también tener una jugabilidad excelente, mejor vete por un poco, sí, el X3 Pro, el Poco F3 o cualquiera de estos dispositivos. O el Realme GT Neo 2, que también es una máquina, muchachos, o incluso el Redmi K40 Gaming Edition, hay varios, incluso aquí en mi canal están esos videos que aquí les ponemos a prueba, como les he dicho anteriormente, no son los 5 minutos por tratar de hacer un video y quedar bien con ustedes, no, nosotros lo hacemos por muchas y muchas horas sin parar. Y aquí los resultados son estos y miren, casi que no, no da nada de lag, sí, se nos calentó un poquito ahí y nos llegó hasta 43 grados con el Genshin Impact por 3 horas que estuvimos jugando y sí llegó a esta temperatura porque el juego sí es exigente y demasiado exigente, pero vamos a tener ahí, así como estamos ahorita, vamos a tener una larga jornada ahí para jugar sin parar, porque también la batería es bastante potente y el cargador rápido que se presta también, además de eso vas a poder conectar tus auriculares porque tiene para jack. Ahora pasemos con el Puji Mobile, el Puji Mobile viene siendo como el Call of Duty Mobile, entonces sí lo va a correr de una manera excelente, no vamos a tener ahí lagazos, no, 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 además de eso tienes que darte cuenta cómo está tu internet, porque a veces me han reportado que tiene lagazos y la pérdida de internet también cuenta, así que debes de acercarte bastante al Wi-Fi para que esté de una manera excelente. ¿Verdad, muchachones? Entonces seguimos ahí con el Puji Mobile y sí que nos dio unos resultados bien excelentes, estamos jugando a Full HD y unos gráficos ahí medianones, no lo podemos subir hasta lo alto porque no nos dejó la aplicación. Entonces el Puji Mobile siempre deja subir hasta donde dé el dispositivo de manera automática, eso está bastante bien porque no le vamos a exigir tanto al dispositivo y no lo dejamos calentar tanto, ¿verdad? Porque si lo calentamos bastante vamos a agotar la vida de la batería y también del procesador, entonces aquí estamos con los 90 Hz activados, porque ya también ya lo trabajamos a 60 y a 90 con el rendimiento de batería. En el minuto 5.13 digo que el rendimiento de batería ya lo probamos, tanto como 90 Hz y 60 Hz y aquí en los comentarios te los dejaré con el Caloduri y el Free Fire que hasta la abuelita Yoyo lo juega. Entonces aquí abajo en la descripción, bueno en los comentarios te dejaré ese rendimiento para que te lo vayas a ver y muy pronto ya haremos el review final porque ya también le hicimos el testeo de las cámaras y la grabación de video que fue bien exitosa. Para el rango de precio no podemos pedir más por este dispositivo, ¿verdad muchachones? Yo espero que les haya gustado este video, nos esforzamos bastante para probarlo y muchas gracias a los amigos de Ford de Guatemala y este color bien guapérrimo está disponible ahí con ellos, ustedes pueden hacer sus pedidos porque aquí en la descripción del video les dejaré un número telefónico de WhatsApp para que hagan sus pedidos y también un link para Facebook. Ya que va entrando un montón de dispositivos que no podemos elegir a nuestro gusto y a nuestro bolsillo más que todo porque imagínense comprar este dispositivo es como para sacar de apuro diría yo o regalar su mamá, papá, sobrino que está molestando cada rato pidiendo tu dispositivo el mero mero, el más toro y a tu novia porque es un color muy guapo. Muy bonito vino a nosotros, nos encantó y debo decir que sí está bien llamativo, el modo de cámara bien por eso, ya se vendrá ahí el Redmi Note 10, bueno el Redmi Note 11S, vamos a probarlo también y también el Pro. Vamos a ver cuánto le sacamos ahí el máximo potencial y ponemos calentar motores y también tenemos ahí el Realme 9T, el Realme 9 Pro Plus que le estamos sacando ahí también los pedulces a los muchachones y vamos a hacer también, antes que se me olvide, vamos a hacer un streaming y vamos a regalar diamantitos y vamos a saludar a todas esas personas que están pendientes en los videos. Adiós, adiós.